Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor ministro. Yo creo que todos los debates tienen un contexto y el debate sobre el futuro de la Unión Europea me gustaría ponerlo en el contexto de algunos datos. En el año 2014, el UKIP sacó un 26% del voto en las elecciones europeas. Entonces hubo mucha gente que le quitó hierro a ese resultado y, sin embargo, vimos que fue premonitorio del Brexit, es decir, del mayor proceso destituyente que ha conocido la historia del proyecto europeo hasta la fecha. Este mismo año, el Frente Nacional, este año pasado, el Frente Nacional obtuvo casi un 34% de los votos en la segunda vuelta. Acabamos de ver en Italia cómo la Lega Nord, por sorpresa, ha obtenido más del 17% de los votos. El Partido Popular danés, otra fuerza xenófoba de extrema derecha, está por encima del 20%. AFD en Alemania ya es, de facto, según las encuestas, el segundo partido del país. El Jovic, un partido húngaro con un ideario estremecedor en su ideología, ha obtenido también más del 20% de los votos, igual que le dan las encuestas a los demócratas suecos. El FPO en las últimas elecciones austríacas obtuvo un 46% del voto y las fuerzas reaccionarias de extrema derecha ya superan el 10% también en países como Finlandia o los Países Bajos. Ante estos datos yo quería preguntarle por qué cree usted que está pasando esto, algo sostenido en el tiempo y en una clara lógica de ascenso. ¿Es que la Europa post-crisis se ha despertado de un día para otro nostálgica del fascismo? Yo creo que no. Yo creo que este es el resultado directo, que es la expresión de una nefasta gestión de la crisis financiera de 2008, de una arquitectura institucional y monetaria defectuosa y de una política económica dogmática y de resultados desastrosos. Más datos. Desde el año 2008, una serie de países de esto que llamábamos economías de mercado con democracias liberales, que no fueron golpeados por la crisis, como Australia, Nueva Zelanda, Corea o Canadá, en estos diez años han visto cómo su PIB ha aumentado un 25% y la inversión productiva un 20%. Otros países que sufrieron la crisis financiera pero que no están en el euro, como Estados Unidos, Noruega, Suecia o Japón, han visto cómo su PIB ha aumentado un 15% en estos años y la inversión un 15% también. La zona euro en su conjunto en estos últimos diez años ha visto cómo su PIB ha aumentado un 5% y cómo la inversión ha caído un 5%. ¿Qué gestión de la crisis económica es esa? Hoy esto se mide en el diferencial entre ahorro e inversión. La diferencia entre lo que se ahorra en Europa y lo que se invierte en Europa ha alcanzado los 300.000 millones de euros. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el ahorro alemán, el ahorro del norte, ya no va a financiar los déficits de los estados del sur, que, ahogados por la tecnología presupuestaria de Bruselas, por el manejo unilateral de los instrumentos monetarios, cada vez más expuestos y dependientes a los ciclos económicos, carecen de herramientas soberanas de política económica para poder defender a sus poblaciones. ¿Cuál es el resultado? El resultado ha sido, lo conocemos bien en este país, una devaluación salarial masiva, un agresivo programa de ajuste que ha desmantelado servicios esenciales del estado del bienestar. Es una concentración cada vez mayor de la riqueza, un aumento de la desigualdad, y el resultado es que el 24% de la población europea esté hoy en riesgo de pobreza. Esto es una década perdida, 10 años perdidos por la gestión de la crisis. El resultado es que la estructura económica y social de Europa, de Europa como sistema, ha colapsado bajo el corsé de la austeridad y que se han llevado consigo los sistemas de partidos políticos que la construyeron. Por eso empezaba por esos datos electorales. La pregunta es, ¿podría haber sido esto de otra manera? ¿Qué habría pasado, por ejemplo, si Bruselas hubiera puesto en marcha una política monetaria expansiva desde el principio? ¿Qué hubiera pasado si hubiera lanzado un plan de choque para la erradicación de la pobreza en el continente? ¿Hubiera puesto en marcha un seguro de desempleo? ¿O mecanismos de lucha contra la evasión fiscal? ¿O un programa de renta mínima? ¿O hubiera reestructurado las deudas soberanas a tiempo? Probablemente el escenario habría sido diferente, basta con mirar el ejemplo de Portugal. Pero eso ahora da igual. Eso ahora da igual porque el elemento de contexto cuando nos estamos planteando el futuro de la Unión Europea, escenarios de reforma institucional, de reorientación del proyecto europeo, no puede hacerse sin entender cuál es la realidad socioeconómica sobre la que estamos operando. Juncker, a su manera, lo entendió bien y lanzó un ambicioso plan para aprovechar la crisis como una ocasión para reforzar la institucionalidad de Bruselas. Su plan era ambicioso, como digo, la Unión Bancaria, la Unión Energética, la reforma de la Eurozona, su plan de inversiones, el mercado único digital. Su plan era avanzar en lo irreversible. Todos proyectos que profundizan en la restricción de los márgenes democráticos que le quedan a los Estados. Pero es curioso porque ha sido la propia crisis política de la Unión Europea, su propia falta de legitimidad democrática y social, la quiebra de los sistemas políticos en cada uno de los Estados, los que han hecho, acabando nada menos que por Alemania, que ha tenido en vilo todo el programa de reformas, los que han hecho imposible, los que le han impedido poder hacer eso. Ahora se aspira a que el gobierno alemán haga ese proyecto posible, pero después, ¿qué sucede? Que estalla Italia. Hemos estado todo el año en vilo esperando los resultados electorales. Austria, Países Bajos, Francia, Alemania, Italia. Y ahora, ¿qué creen que va a pasar en las próximas elecciones europeas? La austeridad ya ha destrozado la pata socialdemócrata del sistema político que construyó Europa. Lo vimos en Grecia, en Francia, en Alemania, en Austria, los Países Bajos, en España. Ahora el convencimiento es que van a poder reeditar la gran coalición sustituyendo a la socialdemocracia por el macronismo. Una especie de, como si España fuera el laboratorio, ¿no? Esta competición entre el Partido Popular y Ciudadanos como figuración, como anticipación de esa gran coalición 2.0 entre conservadores y macronistas. Entonces, se reactiva, como un sueño nostálgico, ese debate europeo manejado por el eje franco-alemán, Macron y Merkel. Un debate sobre si la Unión Europea debe ser un proyecto de cooperación interestatal o un proyecto más comunitario. Y el gobierno español, en ese escenario, no sabemos muy bien cuál es su visión o cuál es su proyecto, porque en Alemania son ustedes más merkelianos que Merkel, pero en París son ustedes más macronianos que Macron. Yo creo que el balance para nuestro país es desastroso, pero el problema ni siquiera es ese. El problema es que hay fuera, fuera de esos debates que no tienen en cuenta el contexto socioeconómico sobre el que están operando, la realidad es bien distinta, y que las élites políticas y económicas de Bruselas parece que no se hacen cargo de ella. La realidad es que, en frente, por toda Europa crece un monstruo que ya no es solo la expresión del miedo, de la rabia o de la protesta, sino que ya es la principal fuerza de oposición y de alternativa al proyecto europeo tal como se está planteando. Entre la austeridad recalcitrante y la barbarie que se anuncia, la democracia europea necesita ni más ni menos que una revolución. Muchas gracias.